Bueno, pues en teoría esto está ya, estamos ya en directo. Esto ya está funcionando, amigos. Son las 8 en punto, ¿vale? Hemos cumplido. Ahora hemos tenido un problema porque estábamos desesperados con la cuenta, ¿vale? De todas formas, bueno, si estáis ahora, recordad las preguntas al hashtag directoalcalvo. ¡No los estamos viendo! No vais a tener que pasar el link del vídeo porque no nos vemos. Vale, vamos a ver. Se mira mal, pero ustedes siempre bien. Bueno, bueno. Gracias, Kevin, gracias. Mira, 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 mi amigo Carrax. Cuidado, que me tiran la consola, mamón. Carrax, más que rap. Gracias, Carrax, tío. Eres un crack. Bueno, venga, déjame mi sitio, ¿no? Chupando cámara todo el rato, ¿qué pasa? Y ahí está Elizabeth y mi colega Raúl. Muy bien, muy bien. Desde Irlanda. Vamos a tomar a Aquarius, ¿vale? Kevin, Kevin Random. Kevin Random, chaval, qué bueno. Kevin Random, te habrá hecho la cuenta. Bueno, Aquarius, ¿vale? Que tengo con agujetas del gimnasio y la verdad es que me funciona muy bien. Gerardo Mercado, nos da saludos desde Argentina. Un fuerte abrazo, Argentina. Todos los que nos estéis viendo. Luis Trillo, ¿el nombre de hashtag es por el pimpinelo? Hombre, ¿quién es el calvo de los dos? ¿Él o yo? ¿Veis series de DC? Arrow, Flash, Legend, Tomorrow, Gotham, Marvel. Yo no, ¿vale? Yo actualmente trabajo en tema de series, ¿vale? En tema de doblajes, entonces me jodo absolutamente todas las series y no sigo ninguna, ¿vale? Porque tengo que sincronizar los doblajes, poner muchos trocillos y veo trozos sueltos y no me gusta seguir series porque ya sé todo lo que pasa en ellas. Entonces, ¿series de DC? Ninguna. Bueno, ha salido ahora la de Predicador, que Predicador es mi cómic favorito y están poniéndola a parir, que no tiene nada que ver. Entonces, yo la verdad no entiendo. O sea, vale que no me importa a lo mejor que por tema de hacerlo más cinematográfico, por tema de una serie que cuadre con un capítulo, cambiarle ciertos detalles. Pero yo no entiendo por qué hacer algo que no tiene nada que ver. O sea, cuando salió la serie de Predicador, en MDB lo miré y de 20 personajes había como 16 o 17 personajes inventados y era como, pero qué locura es esta. Entonces, yo no veo ninguna serie en general, ¿vale? El Juego de Tronos la sigo, claro, pero ya está, solo esa. ¿Y tú, Pini? Pues yo las dos temporadas de Daredevil la he visto, la de Jessica Young la he visto, la de Gotham, por ejemplo, he visto la primera temporada, la segunda la tengo pendiente de ver, la de Flash la voy a ver porque muchos me la habéis recomendado, la de Arrow, que en principio me habían dicho que era buena y tal, ahora me están diciendo que no, que si quiero ver una serie de series que mejor me vaya a Flash directamente. Tenemos sonido, vale, parece que se nos ha caído, pero parece que ya funciona. Bueno, perdonad, de verdad, es el estrés del directo, ¿no? Que se dice. Vale, pues bueno, lo que decía, que sí, a mí mi peli favorita es La Guerra de las Galaxias. ¿Vale? A ver. Sexistón Amor Finales. Vale, estamos, estamos. Tenemos de retraso un minuto, más o menos, ¿no? Sí, algo así. Vale, bueno, Pini, ¿cuál es tu peli favorita? ¿Mi peli favorita? Pues, es complicado decir, ¿no? Porque, bueno, ahí me gustan las de la Guerra de las Galaxias, evidentemente, igual que a Dani, de hecho, tengo muchísimas figuras, naves espaciales, cómics, muchísimas cosas, ¿no? Pero tengo especial debilidad por el ejército de las tinieblas. Lautaro, ¿también quiere saber cuál es nuestro videojuego favorito? Hay muchos, ¿vale? Yo, mira, mi juego favorito de siempre, bueno, igual favorito es mucho, pero desde luego, al que más horas le he metido es al Final Fantasy VII. Vale, últimamente estoy jugando muchísimo al Halo, pero yo considero que no, que, o sea, mola, mola mucho, me encanta el Halo, pero al Final Fantasy VII siempre tiene un rebustillo especial, igual porque era más pequeño, no sé, tiene ese, yo me quedaría con ese sin duda. ¿Y Pini? Y otro muy claro, Ghost and Goblin, de 1985, un juego de Capcom, que jugué mucho en recreativa, y de hecho, me he terminado en distintas versiones. Alberto, ¿por qué no subís vídeos de reacciones, de vídeos que han subido para YouTube? Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, Alberto. Bueno, de esto hicimos un tutorial de vídeo reacciones, el problema, Alberto, es que creemos que las vídeo reacciones, la mayoría, la gran mayoría, y gran mayoría, te hablamos un porcentaje, del 99% de que son falsas. Es decir, tú ves el vídeo y tienes preparados los momentos en los que tienes que hacer una risa, tirarte al suelo, lo que sea. Creemos que son falsos y no sé, no naturales. A nosotros, por ejemplo, no nos gusta hacer vídeo reacciones. Sí, yo pienso igual, o sea, yo vídeos de vídeo reacciones, es que alguna vez he pinchado en alguno de otro canal o lo que sea y es que no me gustan, o sea, es que es como, lo veo muy falso todo, es como, ¡ah, se ha caído! No sé, no le veo la gracia, me parecen todas muy falsas. Daniel, Jaime, justo empiezo y me pide el chucho salir. Bueno, pues nada, dale caso al perrillo. Dejo mi pregunta y luego vuelvo. ¿De dónde sois? Pues yo de Madrid. Yo de Sevilla, pero vivo en Madrid. Y ya está. Ya no hay más. A ver, ¿qué preferís? ¿Los cómics en cine o los videojuegos? Un abrazo, Saúl. Pues a ver, cómics, cine o videojuegos. A ver, yo creo que todo en su justa medida. Sí. A ver, mira, yo he tenido épocas, he tenido épocas que he estado más con una cosa que con otra. Primero estuve muy a saco con los cómics, luego cuando empecé a estudiar estuve muy a saco con el cine, muchísimo, y videojuegos estoy a lo último, el último, digamos, pico de afición ha sido con los videojuegos. Ahora mismo, en lo que más estoy es con juegos de mesa. Entonces, de las tres que me ha dicho, pues supongo que, mira, el cine, últimamente veo poquísimas películas porque es que a mí algo me falla. O hay cosas que no me gustan o no me gusta cómo se hacen las pelis ahora o veo que todo lo que sale son productos que te olvidas de ellos a la semana. O sea, ahora mismo tú dices pelis famosas y siempre piensas en la Guerra de las Galaxias, en Junga de Cristal, en Jurassic Park. Tú ves que me da la sensación de que a día de hoy no se hace una sola película que se vaya a recordar al año siguiente. Entonces, yo supongo que me quedaría con los videojuegos que realmente también estamos un poco en la misma, pero supongo que un videojuego da para más horas que una peli. Mira, aquí te han hecho un meme directo random, ¿vale? Lo compartiremos. De hecho, lo voy a retuitear, mira. Si estáis en Twitter podéis ver este meme que ha puesto Carlos Benoist, un meme aquí con una cara de pimpinelo, así, mira qué guapo, qué guapo ahí con su calva brillando y todo. Anda, mira, nuestro amigo Zorzamot. Zorzamot. Mira, Zorzamot, un abrazo. Perfecto. Pregunta de dónde soy y en qué trabajo. Bueno, ¿de dónde somos? Ya lo sabéis. Ya lo sabéis, ya está dicho. Trabajáis, lo respondimos un video, él está en televisión, de hecho, acaba de explicar parte de su trabajo y yo trabajo en seguridad informática. Informático. Yo lucho contra los virus, los hackers, etcétera. Aunque el personaje Pimpinelo sea bobo, yo no soy bobo, por favor. Bueno, eso dice, o sea, eso del personaje yo no me lo creo. Elizabeth. Elizabeth Casua. ¿Sois de los que usáis calcetines y calzoncillos de superhéroes, Star Wars, etcétera? No, no. De hecho, ahora mismo... Sí, sí. No, no puedo enseñar el cipote, no me deja. Bueno, ahora mismo llevo calcetines, esto sí me deja, los cutres, los de las dos rayas y con la... Bueno, este no lleva raqueta, pero tengo raquetas, ¿vale? Llevo de los cutres, igual, no tengo nada de dibujos, o sea, yo voy a los cutres, de estos de 6, un euro, ¿sabes? Y no voy a comprar uno por 6 euros. Eso ya es racanería. Hombre, yo tuve mucho tiempo unos calcetines de los Simpsons, de Bart Simpson y uno de Sonic. ¿De Sonic? De Sonic, sí, el escenario de Sonic. Sí, qué bueno. Incy, cuando queráis grabamos el videoclip. Bien, bien. No hagas spoiler. Vale, tenemos un videoclip previsto. Sí, a ver, hemos hecho, con la ayuda de Incy Rap, pues hemos hecho un rap, un rap que hicimos hace unos meses, ¿no? Donde cantamos los tres. ¿Qué ocurre? Que el videoclip todavía no lo hemos hecho. Sí, es difícil, es difícil juntarnos. Primero por enfocar el cómo lo hacemos, ¿no? Porque Incy vive en Granada, en Motril, y nosotros pues vivimos aquí, pero claro, vivimos separados. Él vive aquí y yo vivo pues como a 14 o 15 paradas de metro, ¿no? Que no estamos aquí al lado, a nosotros nos cuesta mucho reunirnos y grabar, ¿no? Sí. Pero sí, tenemos un videoclip pendiente que es de un rap que se llamará El Rap Random. El rap, por supuesto, todo es random. Ya sabéis que aquí todo es random. Levi Gilardo, Levi Gilardo, te voy a odiar, te voy a dar un tortazo por la pregunta que hace el mamón. ¿Quién de los dos es más viejo? O sea, ¿en serio? Más viejo no, menos joven. O sea, vamos a ver, ¿cómo haces esta pregunta? No resulta evidente. O sea, me has ofendido un montón. Me pones a la altura del pimpinelo. O sea, ¿qué es esto? A ver, aquí hay una diferencia de 10 años, por lo menos. Más, más. ¿Tú cuántos te han caído? Yo tengo... Ayer fue su cumpleaños. Ayer fue su cumpleaños. Fueron 42, colegas. Hostia puta, me sacas 21. ¿Cuál es su mayor meta en YouTube? Pasa en Skype. Joshua. Nuestra meta en YouTube. La verdad es que nunca hemos tenido una meta en YouTube. De verdad. Esto lo empezamos a hacer un poco por diversión. Ya sabes, los que nos conocéis de antes, estábamos en una página web y empezamos a hacer vídeos tontos un poco como complemento de la página web. Simplemente por reírnos, por pasárnoslo bien, nunca tuvimos esperanza de que esto llegara a nada. Tenemos muchos saludos pendientes y hemos pensado que si el vídeo dura mucho, hacer un resumo, un resumo, un resumen, e ir pegando los saludos que nos habéis estado dejando en los comentarios pues en los últimos vídeos. Vale. ¿Cuándo la crítica a X-Men, la nueva? Uh, Carrax, más que rap. Carrax tiene un pedazo de canal, tiene 100.000 subs, hace rap de todo tipo, que si superhéroe, que si anime, no sé qué. Si podéis visitar el canal de Carrax, que Carrax, si no recuerdo mal, es colombiano que está viviendo en Madrid y bueno, es un crack, es un encanto de persona y el tío se lo curra. Y bueno, vamos a responder, todavía no hemos visto Apocalipsis. Yo tampoco la he visto, pero de todas formas para cuando la crítica, pues a ver, habrá que esperar a que salga con buena calidad. No vamos a poner un screen. En DVD, sí, queremos hacer los vídeos bien. Que nuestra comedia favorita, algo pasa con Mary. Hostias, me lo tengo que pensar, comedia favorita, una peli, South Park, la peli de South Park. Si la podemos meter en comedia. Yo soy muy fan de South Park, de verdad. Llevo un tiempo sin verlo, las últimas temporadas no las he visto, pero es que South Park me encanta y la peli, bueno, la peli me la vi en el cine cuando salió y luego me la compré en VHS y el VHS lo quemé. O sea, es que hubo un momento de mi vida que podía hacer la peli entera de South Park solo hablando. Jackoni, al igual que Carrax, es otro maestro de hacer vídeos de rap, también tiene un canal, te mostró un día el vídeo de Jackoni, el del baile de la olla, el del bocadillo de... Sí, el doctor Demencio este. ¿Cómo se llamaba? No, doctor Demencio no. ¿Doctor Toloco cómo era? Sí, doctor Toloco, Trolaso Toloco, no, no sé. Demencio, no, no me acuerdo, no me acuerdo del nombre, pero bueno. Ay, ¿cómo se llama, tío, si es que ese vídeo lo he visto muchas veces? El doctor Toloco. que rompía las cosas de la gente. Bueno, sí, que muere, lo intentan matar con una bomba y luego resucitó. ¿Qué opinas de la opinión? Además, Jackoni me manda a la carita en WhatsApp que váyate la primo. Gracias por estar aquí, Jackoni. ¿Qué opinas de la opinión? Que opinar es malo. Te quedas calvo. Bueno, sí, eso pasa por opinión. Ya está. A ver, ¿se han acabado ya? doctor Somier, un abrazo, Barbudes. Hombre, Somier, sé que eres tú. El doctor Somier. Sé que eres tú. Oiga, banana o Somier, indudablemente el Somier, la banana es para ti. Banana foam, banana foam lo admitiríamos. Esther, allá me, hola, espera, espera, no te lo saltes, espera. Esther Sánchez, sí, un abrazo, Esther. Siempre cuento que tengo un amigo tan friki que si lo tocas le quitas energía y ese eres tú, Jacinto. Muchas gracias. Ya me la conozco desde que ella tenía 13 años y vamos, y ella es mamá ahora, ¿no? Y tiene una página web chocolatísimo, también tiene un canal de YouTube que hace recetas sobre todo de cosas de chocolate, pasteles, vamos, increíble. Además, por favor, si visitáis el canal de chocolatísimo que sobre todo si os gusta la receta, repostería y hace unas cosas buenísimas. Ebenen, un abrazo, Enfi. Hombre, Enfi, oye, ¿has hecho la portada? Baja, baja, a ver si has hecho la portada. No, no parece que la hayas hecho, mamón. A ver, que en Ebenen nos hacen las miniaturas de los vídeos y voy a ver si has hecho la miniatura de los vídeos que tenemos que subir. ¿Cuándo pensáis hacer de nuevo un Random Games? La verdad es que los Random Games son vídeos que requieren muchísimo trabajo porque tengo que meter a Pini en el croma y no caben. Pide un saludo, Enfi. Pidile y salúdame, vale. Un abrazo, Enfi. Bueno, ya está. Entonces es difícil, ya lo haremos. A ver, vale, directo y lluvia, el día perfecto. Hombre, nos está viendo desde una tablet, te voy a retuitear, Joaf Ríos. Retuiteado, toma. Muy bien. Oye, tenemos... Directo al Calvo, Directo al Calvo es Trending Topic. Venga, hombre, ¿qué dices? Vete por ahí. Coño, mira, chaval. Estamos en el 8, el 8. ¿Trending Topic? No me jodas, tío. ¿Vas a sacar un pantallazo, chaval? No me lo creo. Hostia puta. Es un crack de los juegos retro. Va a ser. Tiene una web que se llama Yo Tenía Un Juego. De hecho, tiene un canal que se llama también de YouTube Yo Tenía Un Juego y creo que tiene alrededor de 500 suscriptores y no se los merece. Vamos, se merece. No se los merecen. Es que se merece muchísimo más. No se merece tener tan poco porque hace maravillas. Hace cosas increíbles y los juegos retro que por Dios son dificilísimos. Y sí, Carlos, pues podría probar a pasarme algún juego. El Gohan Goblins sería buena elección. No me gusta jugar en el emulador, me gusta jugar en recreativa, pero oye, ¿por qué no? Fraun, ¿y tus gafas 3D? Mira, no lo había preguntado a nadie. Pues a ver, no me las he puesto porque mira, ya llevamos hora y media de directo y a ver, las gafas 3D es que cuando estás un rato con ellas marean mucho. Pues yo entre toma y toma de los vídeos me las quito. Si tengo que estar una hora y media con las gafas, estaría tirado ya por el suelo echando sangre. Vale, Adrián Blanco, tengo muchas preguntas acerca del canal. Me intriga, ¿qué significa la palabra random? Random es aleatorio en inglés. Es directo, pues o sea, es un vídeo pues aleatorio que publicaremos lo que nos dé la gana random, aleatorio. aleatorio digamos. ¿Los dientes valen para algo? Los dientes no valen para nada. Los dientes no valen para nada. ¿Vale? Pero fíjate quién lo dice. A ver, lo está diciendo alguien que se dio un golpetazo el pobre y le dio como un medio desmayo y se ha partido unos cuantos dientes. Se ha partido cuatro dientes aquí Barbudes, el vecino, ahorro stop. Vale, directo al cabo, primer directo y que vengan muchos más. Muchas gracias, Buho. Muchas gracias, Buho. Buho, es otro de los que se ha visto todo nuestro vídeo y comentar, vamos, todo. Señor Loquendotral, ¿con qué clase de cámara 4K están transfiriendo? Es una webcam que tiene más años. Es una webcam que me costó 20 euros hace tres años. Vamos. El directo lo tengo en 144p y se ve de puta madre. Bueno, chicos, pues ya finiquitamos el directo, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí, que joder, ha sido largo, ahora hay 40, llevamos. Nos quedamos con ese trending topic número 6, ¿vale? Ha sido fantástico, Sí, sí, nos ha hecho mucha ilusión. Ahora lo compartiré. No, 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 la verdad es que ha habido bastantes personitas y bueno, espero que os lo hayáis pasado bien, habrá más directos, por supuesto, y nada, ¿tú quieres engañar algo? Pito pausico. Que muchas gracias por seguir nuestro canal, nosotros estamos intentando ofrecer, pues, el máximo contenido posible y que sea entretenido, de hecho, ya sabéis, subíamos un vídeo semanalmente, no hace mucho, subíamos a lo mejor un vídeo raro de películas cada mes y hemos confeccionado un calendario de tres vídeos semanales. Encima hoy, esta semana hay un directo y bueno... Espera, 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 síganlo, síganlo. Y bueno, como ya nos vamos a ir, queremos que aparezca alguien a... ¡Tenemos una visita inesperada! Hay alguien a que muchos conocéis, ¿no? Hola, estamos en directo. Buenas tardes. Sientes aquí. Buenas tardes, buenas tardes. Estás en directo. Vengo de un evento por ahí del centro de Madrid y venimos un poco tarde. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Pues nada, estábamos despidiéndonos ya, pero bueno, si quieres decirle algo a los chavales, hemos sido trending topic número 6 en España. Joder, eso es una suerte terrible. Eso regalan... No saben lo que es. En mi pueblo, cuando eres trending topic te regalan un jamón. No sé si me vas a regalar algo y si no, pues nada. ¿Qué quieres que diga? Pues nada. Me alegro mucho de estar aquí un rato y saludar a todos. Estamos despidiendo para la próxima. ¿Hasta la Papaz Raúl, por supuesto? ¿Cuándo es la próxima? No sé, lo sabemos. Pero bueno, Sara, ¿qué tardaremos? Ahora dentro de un horario me voy a pescar. Había un mar que hay por ahí lejano, aquí en España, se llama Mediterráneo. No sé, si soy de aquí, lo conocéis, si no, vamos a echar unas cañitas. La voy el lunes. Pero bueno, yo creo que en una semana o en dos estaré por ahí. Vale, vale, pues nada. Cuando vuelva a Papaz Raúl intentaremos hacer un directo con él que conteste a todas vuestras preguntas. Lo que haga falta. Y si no, me lo invento. Ya sabéis que lo que no sé, yo me lo invento y quedo como Dios. Vale, vale. Bueno, gente, un besazo a todos. Adiós, 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 nos vemos pronto.